Lo que vamos a ver hoy es cómo conectarnos a una ET200S, es una unidad ET200 con GPU, es decir, realmente es un S7-314 pero sin entradas y salidas. Las entradas y salidas son unidades que se le acoplan al bastidor. La unidad es Profinet, además hace de switch, tiene tres puertos de switch para poderle interconectar pantallas u otros esclavos Profinet y además es maestro de Profibus. En principio, el año pasado hicimos dos prácticas con esto. Una, por un lado, nos conectábamos a la ET200 CPU por Profibus y le configurábamos los dos esclavos de Profibus. Y después hacíamos la misma por Profinet y le configurábamos los dos esclavos por Profinet. Sin embargo, este año lo que vamos a hacer es unir las dos prácticas en la misma. Entonces, vamos a hacer una configuración en la que el maestro va a tener cuatro esclavos, dos por Profibus y dos por Profibus. Sobre el panel de prácticas del dispositivo, que vendría a ser esto, pues lo que tengo es la unidad ET200S con CPU, que la identificamos IM1518 PNDP. PN indica que es acceso por Profibus, DP por Profibus. Y ahí tenéis las especificaciones del modelo y lo que tiene conectado. Después tengo dos unidades ET200SP, que son estas de un color así gris un poquito claro, que son esta referencia. Y por último tengo dos unidades por Profibus ET200S con estas referencias. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Los números de nodos. Los números de nodos por Profibus, ya hemos trabajado con este tipo de unidades, se los tengo que configurar en los microinterruptores que tienen. Tal y como está configurada ahora, la unidad superior, la unidad que está un poquito más arriba, ahora mismo está configurada con el nodo 8 y la unidad de más abajo está configurada con el nodo 16. Y las ET200SP, pues en principio no sabemos qué dirección tienen. Bueno, sí, sí lo sabemos. Tienen la 156 y la 157, pero se las vamos a quitar y se las vamos a cargar direcciones nuevas. Y la maestra, la ET200SP, está configurada con la dirección 155. Que es la dirección que tiene que tener. Se le podría cambiar, se le podría eliminar esa dirección y poner otra. Pero en principio, para no liar la madeja con el resto de dispositivos que tenemos en el aula, la vamos a dejar con la dirección 155. Algo que siempre hay que tener en cuenta cuando trabajamos con Profinet es la dirección MAC. Porque es lo que me va a identificar a mí el dispositivo. Es decir, en el caso de los Siemens, está serigrafiado encima de la carcasa la dirección MAC que tiene ese dispositivo. Entonces, cuando no sepa a qué me estoy conectando o cuando el dispositivo originalmente no dé la dirección, me tendré que acercar a él y revisarle la dirección MAC. Para hacer el seguimiento, lo que sería el seguimiento de la práctica, hay dos tutoriales, pero que hay que combinar. Que es lo que vamos a hacer en esta sesión. Combinar ambos tutoriales. Entonces, tengo un tutorial de cómo conectar las ET200SP por Profinet. Entonces, en el primer tutorial, vamos paso a paso haciéndolo. Lo que pasa es que, claro, en uno solo configuramos una red Profinet y después en el otro solo configuramos una red Profinet. Y lo que vamos a hacer ahora es configurar las dos del tirón. Muy bien, pues como siempre, lo primero que tengo que hacer es abrir el administrador SIMATIC. Y después, aquí hay un detalle que hay que tener en cuenta. Y es el tema de los archivos GSD. También es una práctica interesante porque siempre os va a pasar, o os puede pasar en alguna ocasión, que salga un dispositivo nuevo. En TIA Portal eso ya lo tienen mejorado, lo que se puede hacer directamente desde la interfaz. Pero en Step 7, pues normalmente lo que haces es que te bajas los archivos GSD, que son los de configuración de los nuevos aparatos. Y lo instalas en tu versión de TIA Portal o de Step 7. Con lo cual, unos dispositivos que originalmente no te reconocen, en cuanto al instalar los archivos GSD, pues ya te los va a reconocer. Lo mismo que si agregáis dispositivos de otro fabricante. Hay dispositivos de otros fabricantes que se pueden conectar en TIA Portal o en SIMATIC. Y para eso necesitamos sus archivos GSD, para que el software no reconozca esos dispositivos. Hay bien especificadas un archivo XML en el que vienen especificadas las características de ese dispositivo. Bueno, vamos a abrir un nuevo proyecto, a crear un nuevo proyecto, perdón. Bueno, voy a poner las gafas porque si no... Vamos allá, maximizamos la ventana. Y vamos a crear un nuevo proyecto. Vamos a llamar ejemplo PNDP. Muy bien, ahí vamos a insertar un nuevo objeto, que va a ser un SIMATIC 300. Que voy a llamar ET200-CPU. Para saber que es... Que es una unidad con CPU. Y a la hora de agregar hardware... ¿Dónde tengo que buscar este dispositivo? Pues lo tengo que buscar. Hombre, podría ponerme a buscar y en algún lado aparecerá. Pero sé que es un 151-8. En el PDF están lo que son las especificaciones. Es un IM151-8 PNDP. Entonces, siempre ahí, con el PDF este, podéis utilizarlo para ir localizando los dispositivos. Vale, y entonces ya me sale ahí. Es un... ¿Dónde me ha salido? Ahí está. PNDP-CPU. Este es. Vamos a comprobar. 8FB. Lo compruebo que es la referencia. No, es un AB00. Pues entonces es este. Este es. Un AB00. Entonces, para agregarlo, aquí no hay que montar el bastidor. Simplemente lo arrastro hacia el área. Vale. Lo primero que me va a decir es qué parámetros. Es decir, ¿esto va a estar conectado a PROFINED? ¿O no? Porque a lo mejor no va a estar conectado a PROFINED. Lo que pasa es que en este caso siempre tiene que estar conectado a PROFINED porque no tengo otro interfaz de comunicación. No me vuelvas a preguntar. Vale. Entonces, le voy a decir que va a tener la dirección 10 y hemos dicho que le vamos a asignar la 155. No tengo un router y en subred le voy a decir que va a estar conectado. Como después le voy a meter los archivos GSD, perdón, le voy a meter los esclavos PROFINED. Entonces, le voy a generar una nueva red en Ethernet. Y va a estar conectado a esa red de Ethernet. Vale. Entonces, veis que me sale la CPU y me sale aquí la red ya configurada. Bueno, ¿dónde está la red PROFIBUS? Pues en principio no aparece. ¿Por qué es una tarjeta adicional? Me vengo ahí a mi unidad y busco interfase maestra y ahí tengo esa, la 6S7138HA tal, 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 que es un maestro de P enchufable. Pues cojo y se la arrastro a su sitio. Nuevamente, me dice, ¿esto va a estar conectado a algún sitio? O en principio, si no fuese a ponerle los esclavos PROFIBUS, pues no tendría que conectarlo a una red PROFIBUS. Pero como voy a pretender conectarlo a los esclavos PROFIBUS, le voy a decir que esté conectado a una red PROFIBUS. Como no había ninguna, la voy a crear. Y ya está, me va a decir que está conectado a la red PROFIBUS a 1,5 MB. ¿La dirección? Pues la 2 perfectamente. En principio le podría poner cualquiera, pero la dirección 2 es ahí correcta y perfecta. ¿Vale? Pues ya tengo mi CPU con sus dos interfaces de red. ¿Vale? Pero ahora, si vemos lo que es la unidad, veo que ahí tengo conectado algo. Que, para que no me dé error, esto se lo tengo que conectar. ¿Qué es lo que tengo? Pues tengo un módulo de potencia y dos módulos de cuatro entradas. Bueno, lo estoy adivinando porque no veo un pimiento. Dos módulos de cuatro entradas y dos módulos de cuatro salidas. Pero como es la misma unidad que hemos tenido siempre, pues no creo que me hayan hecho una putadilla. Y en principio suponemos que... Pues nada, pues me vengo a mi configuración hardware y ahora aquí, sobre la maestra, me voy a... A Digital Input y hemos dicho que tengo cuatro entradas estándar, cuatro DI, es esta. Lo tenéis aquí reflejado de todas formas. La 131 DB. DB, que es BD. Está mal, corregidlo. Aquí pone DB, pero es BD. Eso me parecía que estaba mal del año pasado. Es esta. 131, 4, BD, no es... Es ese. En el PDF pone DB, pero es BD. ¿Vale? Pues bueno, primero, un segundo. Antes de las... Tengo que meterle el módulo de... No, el FM, no. Tengo el PM. Es un PME de 24. El 4CA... 4CA00. Este es. Vale, pues lo primero que tengo es el módulo de potencia y después tengo dos módulos de cuatro entradas. Uno... Y dos... Y dos módulos de cuatro salidas. Es el estándar de dos amperios. Creo que es esta. La BD... No, esta no es. Es esta, la de 0,5. La 132, 4 BD... 0, 0. Vale, pues uno... Y dos. Bueno. Venga, pues se lo echo ahí. Y ahí no se me escapa. Ahí está. Vale, una cosa a tener en cuenta. Ya hemos hecho alguna práctica con Profibus. Y... Cuando hacíamos las prácticas con Profibus, recordemos... Recordamos que se podían agrupar las direcciones. Para así ahorrar memoria. Vale. En la maestra no se puede. Solamente en los esclavos lo puedo. Es decir, en la maestra yo no puedo cogerme estos dos y veo que aquí no me sale ningún botón de agrupar direcciones. Entonces, ¿qué direcciones van a tener? Pues en principio me ha cogido la 1 y la 2. ¿Me podrían parecer bien o podrían... O no, a lo mejor podría preferir que fuesen la 10 y la 11. Pues me iría a direcciones y le diría que en vez de empezar en la 1, empieza en la 10. Y esta, pues en la 11. Y para las salidas, pues lo mismo. Pues esta que sea la 10. Y esta, la 11. Muy bien. Parte de Profibus. La unidad maestra ahora mismo está ya configurada. Vámonos con los esclavos. Con los esclavos vamos a ir primero por los Profibus. En esclavos Profibus tengo... NT200S. Tengo lo que tengo ahí conectado. Es una IM-151.1 estándar. Con esa referencia 1AA02. Pues nada, me voy. Al IM-151. Bueno, se lo pongo ahí. Mira, está ahí de la última vez. ¿Dónde estás, bonito? ¿Dónde estás? Espera, 1-5-1. 1-1. Ahí está. Ahí me sale. NT200S. Ahí está. La 1-IM-151 estándar 1AA02. Pues esa es. Pues nada. Entonces simplemente cojo y la arrastro a Profibus. Esta hemos dicho que la primera la teníamos con la dirección 8. Y ahora vamos a arrastrar otra. La A02. Con la dirección 16. Vale. Pues ahora nos vamos a cada una y las configuramos. ¿Qué es lo que tengo en la primera? Pues tengo un PME, módulo de potencia, de 24. Y después tengo módulos de entrada. Pues por lo menos debo tener 3 o 4. Hay que mirar siempre lo que tengamos aquí. Y este tiene 4 de ahí, 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 4 de entradas y 2 de salidas. Pues una más. Vale. Y dos de salidas. De O, de O, de O, de O. B de 30. Es el de 0,5 amperios. Este. Uno. Y dos. Vale. Y en esta tengo una puñetadita. Además, porque le hemos conectado. Le hemos conectado un módulo de dos entradas analógicas. que es el 134. Lo tendremos ahí en Analog Input. Y es el GB10. Es de 4 hilos, si no me equivoco. GB60. GB61. Este. No, no es ese. No, no es ese. Es el GB00. GB. A ver. Ah, es este. Este es el 6. Es 7. 134. 4 GB. GB10-0AB0. Vale. En el momento de realizar la práctica, esta configuración puede haber cambiado. O sea, que tampoco consideréis que es la configuración mágica, porque esto a veces le hacemos cambios de configuración al sistema. Entonces, muy bien, pues ya tendría la primera unidad configurada. Le puedo hacer ya el agrupamiento de direcciones. Por ejemplo, en esta vamos a comprimir las direcciones. Y como no me gusta, vamos a decirle que este sea la 8. Desde la 8. Desde la 8. Y no sé por qué no... Ah, vale. No me puede coger la 10. Sí. Porque está cogida. La 9, sí. La 9 me la debiera coger. Vale. Y en este, pues ya que es la 8, pues también le vamos a poner que sea a partir de la 8. Vale. La analógica también. En principio me ha cogido la 256. Tendríamos que es dos entradas analógicas. Con dos canales cada una. Por tanto, necesito cuatro canales. Perdón, cuatro bytes completos. Entonces, por eso me cojo de la 256 a la 259. La primera entrada analógica será la 256 y 257. Y la siguiente será la 258 y 259. Pero no sé si le vamos a configurar algo o no. O sea, que de momento está. O sea, que hay que ponérselo porque si no el sistema va a dar error. Y después tengo aquí la otra, que es prácticamente igual. Me voy al módulo de potencia. El módulo de potencia. Después, digital input. Esta, la B de 0,0. Que esta tiene 3. 2, 3. Y después tengo la de digital output de 0,5 amperios. Tendríamos que tengo otros 3. Y como este es el esclavo 16. Pues le voy a dar la dirección 16. ¿Por qué? Pues porque soy así de top pony. Entonces, así no nos equivocamos. Y en este, lo mismo. Vamos a comprimir las direcciones. Recordemos que en la maestra no se pueden comprimir. Pero aquí sí. Aquí le vamos a dar la 16. Y la 17. Muy bien. Pues la parte de Profibus ya está correctamente configurada. Vámonos a la parte de Profinet. En la parte de Profinet, lo que tengo son módulos con esta denominación. IM155.6PN estándar. Bueno, vamos a ver si me los encuentro. Otra última pregunta. Si de hecho mani y EP200 o construye 300, ¿se puede cambiar ahora? ¿Cómo? Si tiene un 300 en el 500 a principio. Es decir, el hardware en el 500. ¿Es un 300? Es una ET200ST. Le he cambiado el nombre solamente. Ah, pero es un 300, ¿no? Sí, sí, es un equipo 300. Equivale a un 314. Yo lo único que he hecho ha sido cambiarle el nombre. Entonces, vamos a ver esta que es. Un 155.6AU0. 0, 0. Ahí los tiene. Pues me lo ha reconocido. Claro, aquí ya le tengo yo instalado los GSDs. Os puede pasar que no le tengáis instalado los GSDs. Es este, en principio. 0, BN, 0, este. Sí, esa es, correctamente. Si no estuviera reconocido el hardware. Es decir, si le dais a buscar y no os aparece. Os abrís, os desbajáis el fichero GSD. Y lo tenéis comentado. Vaya por Dios. Vale, lo han cambiado. Ha cambiado la página de Siemens. Es culpa mía. Lo tengo que volver a buscar. ¿Buscaríais en la página de Siemens? Es que han hecho una actualización en la página de Siemens hace 15 días y han cambiado la estructura. Entonces, con Siemens casi siempre es mejor bajarse los archivos, tenerlos bajados. Porque es que de un día para otro guardas un enlace y todo lo han cambiado. Bueno, pues nos bajaríamos los ficheros GSD y lo tenéis comentado en el PDF. De Profinet lo tenéis comentado. Ahí, en este, lo tenéis comentado. Cómo instalar los archivos GSD. Ahí están. Pues os bajáis el archivo, lo descomprimís en el escritorio o donde sea. Y os vais a herramientas, instalar archivos GSD. Navegáis hasta donde esté ese archivo y le decís instalar. Y a partir de ahí ya te aparecerán el componente. Bueno, en este caso es la V1.1. Pues nada, nos vamos al hardware y comprobamos que es este. 6, 6, 7, 5, 6, au, 0, 0, au, 0, es el que toca, es au, 0, 0, correcto. Ese es. Pues nada, pues me cojo. Y lo arrastro a mi red Profinet. Vamos a hacerlo esto un poquito más grande y que quede más claro. Entonces ahí tengo abajo los Profibus y aquí tengo los Profinet. Y como tengo dos, pues me cojo el siguiente y se lo arrastro también. Y ahora tengo que insertar los módulos. ¿Qué es lo que tengo aquí? Pues tengo un IM155, 6, 7, 8, 8, 8. Este no tiene módulo de potencia. El mismo incorpora el módulo de potencia. Entonces lo único que tengo que hacer es meterle el de 16 entradas y el de 16 salidas. Con esas referencias que tenemos ahí. Pues simplemente pinchando sobre él, pues aparecerán las Digital Input. Es este, no hay otro, por lo tanto. Le añado el de 16, ya que estoy aquí, me voy a ir al otro y lo voy a ir también al de 16, porque esos sí que son exactamente iguales. Y las salidas digitales es el 6BH00. 6BH00, correcto, ese es. Pues nada, ahí tenemos uno. Y en el otro tenemos el otro. Pues ya está. Ahí, ¿qué direcciones quiero que tengan estos? Pues las que yo quiera. Vale. Ahora mismo ya están configurados. Veis que me ha cogido además la dirección 156. Normalmente te coge la inmediatamente siguiente. Casualmente es la configuración que tienen. Pero si no, aquí le establecería qué dirección quiero que tenga. Si no quiero que tenga la 156, quiero que tenga otra. Pues aquí se lo establecería. Está comentado en el PDF cómo cambiarle la dirección. ¿Y qué direcciones quiero que tengan las entradas y salidas? Bueno, ahí le podría cambiar el número de dispositivos PROFINET y le podría poner cualquier otro dentro de los dispositivos, los 126 dispositivos que puedo tener dentro de la red. No me va a dejar coger cualquier dirección, pero vamos a ponerle la 56 a 1 y al otro le vamos a poner la 57. Podría ponerle cualquiera, podría dejarlos con el 1 y al otro le vamos a poner el número de dispositivos. Podría dejarlos con el 1 y el 2, sin mayor problema. A ver, ahí estamos, la 57. Y podría también cambiarle el nombre. Por identificar, pues este es el del grupo de motores. O este es el de las bombas de impulsión. Algo que me permita que recuerde más fácilmente qué dispositivo es. Pues por ejemplo, si lo voy a dejar como 157 pn y le voy a decir que este va a ser el inferior. Aceptar. Un nuevo nombre de dispositivos, aceptar. Y este va a ser el superior. Muy bien. Vale, hay una cosa que falta. Que seguramente cuando le haga la carga de este, voy a guardar y compilar por si acaso. Hay una cosa que me puede dar problemas. Y es, no he dado mucho que es exactamente, pero en fin, como hay tantas cosas que mirar, pues en fin. Bueno, me ha faltado, sí, perdón, el decirle qué direcciones quiero que tengan estas entradas y salidas. Entonces, al principio me ha cogido la 0 y 1. Le puedo decir que me coja esta, ¿cuál es la? Esta es la 56, ¿no? Pues le voy a decir que me coja la dirección 56. Y para las salidas también. Es simplemente por... Por identificarlos más fácilmente. Pues esta, no, la 57 no puedo. Bueno, pues venga, sí, pues la 60. La 60 y la 60. Muy bien. Vale, guardamos y compilamos. Y hay una cosa que me puede dar problemas, que está comentada al final del PDF, que es esto. Hay que hacerle un... Da un error, no me acuerdo ahora cómo... Bueno, acaso es que no se dejaban configurar las jordillas de ellas. Y hay que especificarle a cada unidad el grupo de potencial. En función de la unidad base que tenga. Entonces, hay que ir... Y la unidad clara... La unidad clara es la de entradas. Esto lleva un código de colores, donde las entradas son base clara y las salidas son base oscura. Con lo cual, no te equivocas a la hora de... Uno va en gris claro, llevando un cuadradito en el frontal. Ahí en el frontal se ve el... Ahí sí tenemos una foto de las unidades. No, en esa no se ve. Ahí se ve. Esta es la base clara y esta es la base oscura. ¿Veis ahí? Entonces, hay que decirle que el grupo de potencial lo establece la primera unidad de la base clara. Lo que es en la base, después hay... ¿Dónde vas a alimentar todos los dispositivos? En estos de aquí. Entonces, hay que decirle aquí es donde voy a... ¿Dónde va la alimentación para el resto de los sensores? Sí, hay que decirle que lo primero que tengo yo conectado es una base clara y que es la que establece el grupo de potencial. Pues, supongo que... Ya sabéis que los manuales de Siemens, en general, todos los manuales industriales son muy amenos de... ¿Cómo no toma de seguridad que hay que decirle que necesite la alimentación para... Pues, algo de ese estilo. Entonces, en este hay que irse aquí y hay que venirse a la primera unidad y decirle que en los parámetros el grupo de potencial... Hay que decirle utiliza el grupo de potencial del módulo... No, un segundo. No, hay que decírselo en la... En la... En esta... No, ahí está... No. ¿Dónde estaba esto? Por eso es muy bueno hacer PDFs porque después siempre encuentro las cosas. A ver, hay que irse a... Propiedades de las entradas grupo de potencial permitir nuevo grupo de potencial. Vale. Pues ahí, en potencial... El digital input parámetros grupo de potencial ahí lo tenemos. Permitir nuevo grupo de potencial. Y en la otra igual. Vale. Pues en principio esto ya estaría configurado. Se lo... Nos arriesgamos a cargárselo a ver si se lo traga o no. Pues vamos a darle al play. Aceptar. Muy bien. Vale. Está un punto menos para mí. ¿Qué es lo primero que se me ha olvidado? Evidentemente. No. He guardado y compilado. Un punto menos para ti por equivocarte. El ajuste de interfaz. Es decir, ¿por dónde me voy a conectar a la unidad? Pues, claro, por defecto los equipos los tenemos con PES Adapter Auto pero ahora voy a salir a comunicarme ¿por dónde? Por Ethernet. Y normalmente las tres de la tarjeta de red que os aparece es la del medio. TCP y IP. porque las otras una es sin protocolo bueno, es esta la TCP y IP esa es la que la del medio normalmente es la que funciona. Entonces me dice que estamos cambiando el el interfaz de comunicación. Vale. O sea, me vengo aquí y vamos a cargárselo a ver si muy bien. Esta ventana ya nos es familiar nos dice a través ¿a quién quiere conectarse? Que nadie se me ponga a transferir y a cargar la configuración que os veo con una cara y no responde por algún motivo. Vale. No encontraba la estación porque no estaba enchufado. Sí, directamente al switch. En el No, no, ahí no, no, no. En el donde están los otros. Sí. En el 24 que creo que es esta es el que está libre. Vale. No me lo estaba encontrando porque no estaba enchufado. Muy bien. Vamos a decirle que actualice. No he encontrado nada y ahora vamos a dejarle un poquito. Esto ya lo edito. Y uno que ya va a septiembre ya lo sabéis. Y ya. Sabía yo que ya me extraña a mí que fuera. A veces tarda un poco. Pero bueno, no suele tardar tanto. Ahí lo tenemos. La 192, 168, 10, 155 y con esta Mac. Como no veo un pimiento me creo que se da porque además no tenemos otro equipo ahí instalado. Entonces le digo que lo que yo he hecho se lo voy a cargar aquí. Esto a lo mejor no tenía no tiene por qué ser la 155. Esto podía ser otro equipo que yo le he cambiado la configuración y ahora le quiero cambiar esa configuración. Esto podía o no tener dirección porque estuviera borrada o tener otra dirección distinta. Lo que yo voy a hacer es cargarle la configuración que acabo de hacer a este equipo. Que ya sé que tiene la 155 porque era la que tenía antes. Pero podía tener otra dirección le borro la configuración que tuviera y le cargo la nueva. Muy bien. Le digo aceptar. Vale. Empezamos a ver si hay algún tipo de problema. Y me da las advertencias propias. Me está diciendo que eso se llama SIMATIC online el equipo se llama SIMATIC y yo le he dado un nombre yo lo he llamado ET y después que hay una ligera versión una ligera diferencia en la versión. Nada. Me está diciendo que es correcto realmente y ahora me dice que se pare todo y que hagamos un RAR RANKING en caliente. Bueno. Muy bien. Si esto arranca y tengo un circo montado serio. Vamos a ver. Vamos a pasarlo a STOP. Vamos a volverlo a poner en RUN. Esta ya parece que sí. Y he cometido algún error. Sin duda ninguna. Tengo aquí algún tipo de error mortal de necesidad. Porque esto es vale voy a parar un segundo la grabación bueno queda constancia que la configuración es incorrecta. Vamos a ver por qué. Muy bien. Hemos verificado el cableado y no no tenemos no sabemos con lo que está pasando entonces siempre nos podemos vamos a ir al sistema de destino y y vamos a ver si me dice qué está pasando. Vale vamos a ver me está diciendo RUN. 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 Regresión manual vale finales con un maestro de P controlador IO en el slot 2 fin de la sincronización esto por la PG cambio de arranque a RUN la configuración teórica y la real es diferente vale tengo que la configuración tengo la configuración errónea me he equivocado en algo me he equivocado eso no puede pasarme a mí ¿cómo me voy a equivocar? vale muy bien ese nombre lo encuentra y ese pues los datos de sistemas son diferentes los datos de sistemas son diferentes vamos a ver ahora estoy recogiendo los datos que hay en la en la unidad y a ver qué es lo que le pasa vamos a ver vamos a ver vale sí supongo creo que sé lo que es esa es la parte de Profi Net pero ¿por qué falla Profibus? ¿por qué falla Profibus? la parte de Profi Net lo que es otra cosa pero esperaba que Profibus sí que fuese bien pero ya si no te van los dos es que muy gorda lo has liado vamos a ver en caso no me están encontrando los esclavos y veo que en el esclavo 8 tengo 4Di 2 2 3 4 el BD 0 0 0 a 0 y tengo 1 2 3 4 2 de salidas hemos dicho que tengo 4Di 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 ahí están ahí están sí no no tengo tres en este de abajo tengo y este es el vale campeón como un campeón las direcciones son erróneas señores un punto menos para mí en fin las he visto desde arriba eran el 4 y el 8 entonces como las he visto desde arriba vale pero se lo cambiamos echando virutas no tendríamos que apagarlo y volverlo espérate un segundo no la dirección hay que apagarlas y vamos a ver ahora si coge vale este ya está correcto no no es que sí es el 8 y este es el 16 a ver a ver esto ya va estos los esclavos ya han aparecido los esclavos profibus ya han aparecido ya no tengo un error en profibus luego el profibus está correcto algo hemos arreglado ya sabéis muy importante las direcciones y en profine ¿qué ha pasado? o es que he hecho bueno si nos vemos que tenemos esto aquí está ahí cachondillo que está ahí encendido iluminado vale en profinet hay dos cosas a tener en cuenta cuando trabajamos con con este tipo de unidades no solamente debe coincidir el tipo de unidad sino además el nombre y yo le he cambiado el nombre bueno está todo en el pdf entonces ¿cómo está todo en el pdf? ya sabéis mi secreto es que yo hago los pdf para acordarme después de cómo se configuran las cosas en fin son cosas si lo haces todos los días pero aquí que un día tocamos hombros mañana tocamos tía porta al pasado nos entretenemos con un variador en fin que son cosas o lo dejas anotado o si no es que es imposible pero os dejamos os dejamos los os dejamos los pdf y todo muy bien ahí tenéis la carga en la cpu se ha hecho la carga en la cpu y ahora configuración de los esclavos profinet bueno eso ya estarían y ahí es lo que tenemos ahora nos vamos a cargar la configuración en las estaciones profinet profibus lo tenemos correcto hemos hecho he hecho la gran capullada de equivocarme en las direcciones lo podría haber cambiado al verse lo vuelto vuelto a cargar pero ahí es lo que tenemos tengo que cargarle cada cada estación por separado vale voy a salir ya del equipo online y me voy a mi configuración hardware claro por eso encima se había vuelto loco porque en la que él creía que era la 8 le he cargado la configuración de la de la que era la 4 en fin ahora ya en principio está correcto me voy aquí a la configuración hardware y y en sistema de destino un segundo esto lo he vale lo tengo en sistema de destino en ethernet bueno lo podría hacer desde aquí pero sí editar estación ethernet bueno tengo que irme a cada una de ellas me voy a ir a esta a la 56 le habré cambiado el el número lo que sea en sistema de destino en ethernet editar estación ethernet también le podría decir comprobar nombre dispositivo o asignar nombre le voy a decir que la voy a editar directamente le voy a decir que estaciones accesibles hay entonces él me va a buscar los esclavos puede ser que también que estuvieran cambiadas las direcciones y que la 156 fuera la de abajo y y la otra la de arriba entonces en fin pueden ser muchas cosas mira y era es simplemente que no tenían dirección estaban borradas está la maestra y tengo aquí lo identifico por el nombre veis ET200SP es esta entonces tendría que comprobar la dirección MAC y le estoy cargando la que yo he llamado de arriba y esa es la 56 y el señor me conserve el oído porque la lista está para pocos trotes es la 53 esta si es la 53 es esta correctamente esta es ante la duda la intermitencia famosa que había en los le activo la intermitencia y se me pone a pitar y ya sé que esta es la que toca si no si estáis de vista jorobados como yo y no sois capaces de leer la MAC porque además hacen los números cada vez más pequeños tenía que vender estos equipos con una lupa así de gorda pues es esa vale pues entonces le digo aceptar ahí lo tengo el nombre de equipo se lo podría asignar o le tendría que haber me tendría que haber cogido ya la IP ahí vale están reseteados de fábrica entonces le tengo que poner la dirección que quiere asignársela y cargársela muy bien pues le vamos a decir que tú vas a ser la 192.168.10.156 con la máscara de su red 255.255.0 le voy a decir que me coja esa IP vale los parámetros se han transmitido con éxito pero sigue y me falta asignarle el nombre ya existe un objeto con ese nombre pues vamos a llamarle ET200SP arriba SP arriba asignar nombre aceptar aceptar lo ha sido teniendo cerrar vale primero le asignamos eso y después le voy a asignar el nombre dispositivo son las dos cosas hay que cargar las dos configuraciones la de la dirección y el nombre dispositivo y ya tengo a uno ahí ese ya me lo ha reconocido y vamos a decirle que me asigne el nombre y ahora me lo ha cargado y ya la tengo correctamente configurada ya ha dejado de parpadear y ahora con la siguiente pues lo mismo en sistema de destino en Ethernet vamos a editársela 192 en este caso están como le he hecho cambios se me han quedado configuradas de fábrica se me han quedado con la dirección cero entonces lo tengo que recargar todo otra vez y se identifican las dos cosas para evitar errores hay que identificarlo por la dirección IP y por el nombre de dispositivo porque la dirección IP puede cambiar entonces eso siempre es muy delicado entonces 192 168 punto 10 si tú te fías solamente a la dirección IP te puedes encontrar con una sorpresa entonces deben te deben coincidir ambos parámetros 157 hemos dicho ¿no? con la máscara subred 255 255 255 255.0 vale ah, es que vale soy un campeón no la había seleccionado ¿y por qué no me lo decís? ese que se ríe ya sabe ya sabe vale ahí la tenemos buscamos esta claro estaba buscando una que no estaba esa supongo ante la duda le vamos a dar a intermitencia parpadea correctamente aceptar ya la tengo identificada por Mac y ahora esa es a la que le doy la 100 192.178.10.157 y 255.255.255.255.0 ¿estoy grabando? sí vale pues venga asignar configuración IP y aceptar no hay que hacerlo desde aquí sistema destino a CERNET asignar nombre del dispositivo me sale está todo en los PDFs es decir lo estamos haciendo ahora a mayores por por vale es ese y le decimos asignar nombre ya me ha cogido el nombre dispositivo de la el que tengo en el proyecto y ya está muy bien cerrar y ahora señores ¿quién ponía en duda? ¿quién? ¿quién? ¿quién ponía en duda? es sorprendente que haya funcionado no no es sorprendente las cosas o sea funciona y si tienes el PDF al lado funciona seguro hay que saber que es hay que saber que hay que buscar en el PDF vale está en principio pues entonces esto ya está configurado es decir señores ya tenemos me va a dar tiempo a hacer la otra práctica y todo esto ya bueno ahora me faltaría hacer el programa con las direcciones que tengo pues pues nada que de esta entrada pues se me activan salidas variadas del claro que de una entrada del 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 de profibus pues activo salidas en profinet en fin ya está todo conectado han desaparecido todos los mensajes de error todo en verde y ahora ya sería con las direcciones que tengo pues simplemente pues eso me hago mi tabla de direcciones y de la entrada de la segunda de la primera entrada del módulo del nodo 8 pues activo pues una salida del nodo del profinet del que sea y ya estaría hecho y en apenas 55 minutos o sea y en el examen tendréis mucho más tiempo o sea que hacemos uno vamos con una entrada simplemente con esta entrada de de profibus con la primera entrada del módulo de profibus 8 voy a activar salidas en los profinet vale pues entonces venga me voy a mi mi ob1 simplemente por ver que si se cumple pues venga esto es un maestro es como si fuese un profibus integrado no tengo que hacer ni funciones de psen ni de pdrc es como un 314 que integra pn de p perdón de p es decir no tengo que usar funciones para él se comporta transparentemente como entradas y salidas integradas es decir con la e 8.0 que es la primera entrada del primer módulo voy a activarle una salida me voy a mirar una salida de uno de los profinet por ejemplo de la de abajo que tengo o de este que tengo la 56 pues voy a activar la 57.0 pues venga pues la 57.0 voy a activar la a 57.0 y además le voy a activar una en la maestra por ejemplo la a que tenía la 10 la habíamos puesto ¿no? la 10.0 ¿vale? pues venga se lo vamos a cargar sí está cargado le vamos a poner las gafas y vamos a ver qué pasa cuando activo ahí está este y este cuando enciendo este vale funciona vale una cosa interesante que nos quedaría por ver es la configuración de red no aquí no sí sería ver herramientas madre mía ¿dónde? por abajo empezando por abajo la cinta bueno ahí está bueno hay un icono aquí si es que en fin es por buscarla por menú tenéis ahí un icono fantástico un segundo ahí está el icono de configurar la red ¿vale? muy bien pues aquí tendríamos vale que se me va ahí tendríamos la red con que está conectado a dónde bueno realmente no tengo interfaz mpi aparece ahí pero no hay nada configurado a ella aquí tengo la maestra y ahí tengo de dónde cuelga cada uno de los esclavos y si quiero monitorizar la red pues ahí lo tenéis comentado en el pdf en la parte final tenemos revisión de la configuración de red a través del netprog y después para ver la topología del sistema es decir yo puedo determinar esta este 200 hace de switch tiene tres entradas yo puedo saber qué está conectado a qué e incluso puedo forzar a que esa sea la configuración y si se desenchufa un cable y se cambia de posición lo cambia de uno al otro me vaya el sistema de error con lo cual yo aseguro que eso funciona así lo puedo dejar simplemente que coja cualquiera o le puedo especificar que este módulo el módulo aquí superior está conectado al interfaz P2 de mi maestra es decir el sistema está monitorizando en qué clavija está instalada cada cosa si nos vamos a ahí desde la parte de desde aquí creo que se puede también profinetio sistema profinetio propiedades no desde ahí vamos a hacerlo desde el configurador topología no se puede realizar iguallas en otras aplicaciones vale ese tengo está abierto no no voy a tocar aquí nada vale tenía abierto lo de redes en edición topología ahí ahora me va a reconocer me va a recoger los datos de lo que tengo conectado en cada uno de los dispositivos y me va a decir qué es lo que tengo conectado me voy a decir qué es lo que tengo online lo podría haber definido ya previo al proyecto es decir yo voy en cascada de la primera a la segunda y es decir en qué puerto le conecto cada cosa puedo diagnosticar el sistema si tengo algún error puedo ver las puedo verlo en vista gráfica saber qué está conectado a qué si no pues lo que tendría es esto es solamente para la parte de profinet es decir si no tendría que ver aquí está configurado para que pueda estar conectado a cualquiera dentro del switch pero yo podría conectar el uno al otro pero entonces ya queda determinado que de este puerto del puerto intermedio voy a este de aquí y ahí entro en las configuraciones puedo hacer monitorizar los tiempos que tarda de respuesta en milisegundos me está dando una información que para una configuración de red de tiempo real pues puede ser muy precisa aquí en nuestro caso pues nos importa más bien poco pero porque no estamos trabajando en un entorno real pero que llega hasta ese punto la herramienta vale pues en fin si esta hora solo cargada pues ya para empezar ya tendría un error porque tendría que conectarlo donde le he dicho que lo voy a conectar entonces por defecto pues pues bueno pues mira ya me sale el error ya me sale ahí que que no está conectado adecuadamente en fin tiene muchas deshacer y rechar las modificaciones si vale que está ahí en fin que si os toca un día enfrentaros con ello pues pues eso manual de Siemens de Siemens Gracias.